¡Basta! ¡Arriba! ¡Ariba! ¡Venga, Leo, pues te lo he hecho! ¡Venga, Leo, pues te lo he hecho! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Ahí sí! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo, pues te lo he hecho! ¡Bien, Leo! ¡Venga, Leo, pues te lo he hecho! ¡Venga, Leo, está detrás! ¡Venga, Leo, pues te lo he hecho! Gracias.